La Biblia dice que incluso en los palacios habitan las arañas, vean esta araña, no sé si se puede ver acá en el video al final, maravillosamente, mira, ha hecho una estructura circular, está descansando, que increíble, hasta una araña entiende que es un círculo, ahí puedes ver, la tierra es así, nosotros decimos la tierra es una masa, pero la tierra en realidad es energía, es energía almacenada, ya, y con un propósito, eso es lo fundamental, que tú puedas descubrir con qué propósito se hizo esto. Bien, y el 2 de febrero, el 31 fue el episodio de la superluna, luna azul, luna de sangre, nombres cucú, más parecen nombres sacados de algún catálogo de drogas psicodélicas, ¿en qué ha caído la humanidad, amigos? Bueno, y diré sobre este tema de la tierra plana, es evidente que la tierra no es plana, es una bola, una bola material, que la Biblia diga que tiene pilares, eso no quiere decir que sea una mesa, la Biblia no dice que es una mesa, que está rodeada la tierra de hielo, la Biblia no dice, eso lo inventaron, esto de la tierra plana es un culto, es un culto satánico, disfrazado de creencia bíblica para engañar a la gente, y para hacerla, crear una casta de supuestos espiritualistas bíblicos, supuestos. Alguien también, supuesto Rabino dijo ahí, que los Anunnaki, aquí los Anunnaki, son, no son reales, son, son ficciones. Adán no es una ficción, Adán sí fue el primer humano, que tuvo la aptitud de comunicarse con Dios, de entender a Dios, eso está clarísimo. ¿Hubieron humanos anteriormente? Si les llamamos humanos, bueno, está bien, llamémosle humanos, en cuanto a la estructura. Los chimpancés podrían ser nuestros primos, nuestros hermanos, pero son animales, estos humanos eran caníbales, vivían desnudos, dominaron el fuego, eso no los hace humanos. Nosotros dominamos el fuego, le podemos pegar fuego a todo el planeta, pero eso no nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es entender que somos una creación de Dios. Estas son cosas que estos de la tierra plana y toda esa gente están tratando de subrayar, para que la gente diga, estos son unos idiotas, ¿verdad? Medio mundo. Los que creen en la Biblia son unos idiotas, somos. Pero en fin, tú tienes la última palabra en cuanto a tus opiniones, yo tengo la última palabra en cuanto a mis opiniones, pero es mi opinión, por supuesto. Yo respeto la tuya. Pero no quiere decir que la voy a creer, ¿verdad? La puedo respetar, pero no creerle. Este buen día. Pasa buen día.